... Un tema que preocupa mucho en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel país, que es el aumento del maltrato infantil. Estamos con Walter Martelo, él es secretario, perdón, defensor adjunto del pueblo bonaerense. ¿Qué tal, Martelo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto se hizo todo un control, un testeo en la provincia de Buenos Aires que arrojaron cifras alarmantes en cuanto al maltrato infantil. Sí, desde hace ya varios años la Procuración de la provincia viene incorporando dentro del informe de violencia familiar aquellos casos donde los protagonistas de la violencia fueron los menores. En el último informe del 2018 uno ve con mucha preocupación el crecimiento exponencial de las denuncias de maltrato respecto a la situación intrafamiliar. Un crecimiento que en el último año fue del 177% de los casos haciendo la salvedad que el año anterior no se habían tomado la totalidad de las denuncias y se habían analizados. Pero de todas formas es un número muy, muy importante. ¿Entre 12 y 17 años o inclusive hay casos más chicos? No, hay casos más chicos. Es más, el principal componente, casi más de 3.000 casos al año se dan en niños menores de 11 años. Niños y niñas, ¿no? Menores de 11 años. Lo cual, bueno, manifiesta aún más el grave cuadro, ¿no? Porque es en el proceso donde se está conformando la personalidad y, bueno, sabemos que cualquier persona, aunque sufre maltrato, si no es contenida y atendida en tiempos muy, muy urgentes, bueno, generan distorsiones en la personalidad que después terminan en algunos casos convirtiéndose en violentos sellos, ¿no? Bueno, Martelo, ¿y tiene que ver con el entorno familiar, lo que tiene que ver con el vínculo directo o inclusive con amistades o con vecinos? No, en general la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos tienen que ver con el entorno intrafamiliar, con lo cual ahí, bueno, se requiere un abordaje integral, ¿no? Y estos son los casos denunciados, ¿no? Con lo cual uno tiene que presumir que hay muchísimos más que no lo han sido por distintas razones, temor, miedo, vínculos muy contaminados entre la familia, etc. Claro, y hasta dónde está tan ligado en forma directa con lo que es la violencia de género, ¿no? Sí, sí, el informe en realidad es un informe de la Procuración que tiene que ver con violencia familiar y de género. Claro. Y ahí, de ahí surge justamente el dato de maltrato vinculado a los menores. ¿Y ese maltrato es solamente físico o es psicológico también? No, en general la mayoría de las denuncias se refieren a maltrato físico, pero obviamente hay un componente de maltrato psicológico muy importante y, bueno, después por otro lado están las situaciones ya más específicas de abuso sexual y violación. ¿Cómo se trabaja en esos casos o ante las denuncias que tienen de maltrato infantil? En realidad son todas denuncias judiciales que a nuestro entender deben requerir por parte del Estado el fortalecimiento de grupos interdisciplinarios donde no solo se lo vea como una cuestión punitiva, o sea, de establecer una pena hacia la persona que protagoniza la actitud de maltrato, sino también en proteger a la víctima, ¿no? Y protegerla en el sentido de entregarle herramientas para que puedan, obviamente, recuperarse de esa situación traumática vivida, porque en la mayoría de los casos vienen acompañadas de, digamos, de un abandono escolar o una mala performance en la escuela, con lo cual ahí tienen que también actuar especialistas que tienen que ver con la psicopedagogía, psicología, etc. Y en algunos casos producen traumas más profundos, con lo cual también tiene que actuar la psiquiatría. Entonces nos parece que ahí tiene que haber un equipo muy compacto, muy sólido, que lo debe aportar el Estado para justamente sostener lo que viene después de la situación del maltrato. Y en esas denuncias, ya sea el padre o la madre que haya hecho efectiva esa denuncia, ¿se va del hogar con los niños? Sí, en general se dicta una medida que se conoce como medida de abrigo. En principio se lo trata de no desvincularlo de la familia, interviniendo los abuelos o algún familiar cercano, pero si no, sí se le dicta una medida de abrigo donde los chicos son derivados a un establecimiento conveniado con el Estado. Y el próximo paso, ¿cuál es? ¿Hasta una etapa investigativa o puede algún familiar hacerse cargo? Sí, pueden solicitar una guarda provisoria hasta que, digamos, el juez, si lo amerita, dicta una medida de adaptabilidad en los casos más graves. Pero en general, digamos, la tendencia es a mantener, digamos, la parte del vínculo familiar que quedó de alguna forma pendiente del niño o el joven. Walter, ¿son chicos que están solos o por ahí la denuncia abarca a varios hermanitos? No, hay casos de una sola denuncia que abarca a varios hermanos, porque en realidad cuando en el seno intrafamiliar surge una situación de maltrato es probablemente con los hijos y también con la pareja, la mujer, o quien conviva con el caso. Me refiero a los hombres porque la mayoría de los casos están vinculados a hombres. Bien. ¿Y los chicos se les toma como una declaración o ante un equipo de psicólogos, los chicos pueden manifestar lo que estaban viviendo? Sí, sí. Siempre en los juzgados de familia se privilegia el interés superior del niño, porque así lo establecen los pactos internacionales a los que adhirió Argentina y obviamente su opinión y su decir es escuchado. ¿El maltrato infantil también está ligado a estos altos índices de pobreza infantil? Yo diría que es transversal a todas las clases sociales. Quizás, obviamente, las situaciones de contexto más vulnerable los agravan. Pensemos en una familia que por ahí no tiene la posibilidad de tener un hábitat confortable o lo que nosotros consideramos confortable si viven cuatro o cinco chicos más la pareja en un mismo dormitorio. Por decirlo de alguna forma, bueno, obviamente hay situaciones más traumáticas, pero en general atraviesa a todas las clases sociales, no es patrimonio solamente de los sectores más vulnerable, aunque en los mismos como todas las situaciones está agravado. Bien. Y desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué camino se toma? No, nosotros estamos a disposición justamente de trabajar el tema cuando nos llegan los casos de esta forma, obviamente dándole intervención a la justicia, pero también acompañando a las víctimas con nuestro equipo interdisciplinario. Así que ponemos a disposición la Defensoría para colaborar con el Estado en ese sentido, ¿no? En el sentido del abordaje y del cuidado de la víctima, protegiendo obviamente sus derechos. Muchas gracias, Walter. No, a ustedes, como siempre. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.